¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trouble ahead. Maybe I should help. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Se acuerda del顯ró! ¡Suscríbete! ¡Res consume. ¡Vamos Steingue! ¡Vamos! ¿¡Suscríbete a你们! ¿Qué fue eso? Coño, ¿dónde está? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 Música Looks like those guerrillas need help. He is out there now. I'm out there now. I saw something. What the? What the? And now! Where are you? What? 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 What's this? ¡Finger! ¡Atención! ¡Donde te escondes! ¿Qué? ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Achín! ¡Golite! ¡No me mierda! 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 ¡No! 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 ¡No!